Álvaro Míndez ataca nuevamente. Este opositor que se dedica a criticar y levantar falsos en contra del mandatario salvagreño, ataca una vez más y llama a Nayib Bukele de basura y pelele. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Conocido opositor salvagreño que recibe en Estados Unidos, se dedica a hacer videos criticando el gobierno del mandatario salvagreño. En un reciente video, le ama de basura y pelele a Nayib Bukele. Esto despertó el enojo de muchos salvagreños, sin embargo, muchos ya lo ignoran y no toman en cuenta sus palabras. Aunque las acusaciones de este opositor son bastante fuertes, no se detiene por ahí. Hay varios videos que circulan por las redes sociales en donde dice barbaridades con respecto a Nayib Bukele. Veamos un poco del video en donde habla del mandatario salvagreño, recordando que este material es meramente informativo. A este tipejo basura que tenemos de presidente, le da asco el pobre, entiendan eso. A esta basura de presidente que tenemos, le da vómito el pobre, por eso no sale a visitarlos. Yo quisiera que usted se detuviera, que analizara y ojalá que no venga tarde a decir, Álvaro tenía razón, entiendan eso, por favor. ¿Dónde han visto a la familia Bukele rozándose con el pobre, carajo? ¿A dónde? Díganme a mí, carajo. Este tipo es la peor basura que parió El Salvador, carajo, entiendan. Esta porquería no sabe gobernar, porque toda su vida se puso en vagancia, estuvo en vagancia. Entonces, cuando usted ve hacia atrás, cuando usted ve El Salvador, lo que tiene es eso, porque un vago como Nayib Bukele no va a sacar un país adelante. Esa es la realidad, pueblo. Entendamos, carajo, pero si usted me muestra a mí un video donde Nayib Bukele está con el pobre. Yo pido disculpas, hombre. Me equivoqué, tengo derecho. ¿Y cómo puedes ser el mejor presidente del mundo cuando sos el peor presidente de El Salvador? Sos el peor presidente de tu país. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y lo detengan. Hay quienes dicen que allá hay una investigación en curso en su contra. Esperemos que puedan detener las difamaciones que hace. En otras noticias, El Salvador llegó a 500 días sin homicidios. Criticado por muchos y aplaudido por otros, Bukele ha librado una batalla sin precedentes en contra de la delincuencia en el pequeño país centroamericano. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en sus redes sociales que su país llegó a 500 días sin homicidios. El mandatario que se encuentra de licencia de cara a la campaña por su reelección, celebró el logro que adjudica a su lucha contra las pandillas. Llegamos a 500 días sin homicidios y pensar que en todo el gobierno anterior no lograron tener un tan solo día sin homicidios, escribió en la red social X. Gracias a Dios, El Salvador ya es otro país, agregó Bukele. Desde el 1 de junio de 2019 hasta la fecha, se han registrado 500 días sin homicidios, informó la Policía Nacional de El Salvador en la misma plataforma. Criticado por muchos y aplaudido por otros, Bukele ha librado una batalla sin precedentes en contra de la delincuencia en el pequeño país centroamericano. En cuatro años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, sin nada. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo. Detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos. Porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las nueve de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra. En zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno aseguraban que era imposible vencer. Esos traumas que nos dejaron tantas décadas de violencia nos llevarán muchos años a sanar. Si no lean la encuesta de salud mental, la primera que se hace en el país que hizo el Instituto Nacional de Salud, ahí podrán confirmarlo. Yo lo he dicho varias veces, cambiar un país toma tiempo, en especial un país con tantas urgencias de todo tipo. Por eso, tuvimos que crear nuestro propio método sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer. Sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Con un estado de excepción y fuertes medidas por parte de la fuerza pública, logró reducir notablemente el poderío de las Maras, una de las pandillas más temidas de la región. El salvadoreño también volcó sus esfuerzos en llevar a los familleros tras las rejas, por lo que construyó una megacárcel que tiene espacio para miles de detenidos. Esta arremetida contra los grupos delictivos lo ha hecho merecedor de fuertes críticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos. No obstante, también lo ha llevado a lo más alto del ranking de los mandatarios más populares de América Latina. El propio presidente abordó el tema en su red social X y pensar que en todo el gobierno anterior no lograron tener tan solo un día sin homicidios, escribió tras el informe de la Policía Nacional Civil anunciando el suceso.